Música Te vas a acordar de mi cuando mas quieras quererlo Te vas a acordar de mi aunque jures nunca serélo Te vas a acordar de mi cuando llores de repente Porque el amor que te di no se olvida facilmente Porque fui yo el que te enseño a querer El que cada amanecer te dio todo de el Pero si fui yo el que te enseño a amar El que cada despertar te dio lo que nunca vas a olvidar Y seguimos la cumbre con el K Música Te vas a acordar de mi cuando mas quieras quererlo Te vas a acordar de mi aunque jures nunca serélo Te vas a acordar de mi cuando llores de repente Porque el amor que te di no se olvida facilmente Porque fui yo el que te enseño a querer El que cada amanecer te dio todo de el El que cada despertar te dio lo que nunca vas a olvidar Oh si fui yo el que nunca vas a olvidar El que te dio lo que nunca vas a olvidar Oh si fui yo lo que nunca vas a olvidar El que te dio lo que nunca vas a olvidar Música 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 Música